Sobre el tema de la violencia, el presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez, hace una reflexión. Dice que se está evaluando los municipios en materia de seguridad, midiendo un delito que no les corresponde a su ámbito de acción, y en parte tiene razón. Se refiere al homicidio. Primero, dice Alfonso Martínez, hay que determinar qué corresponde a cada quién los delitos federales, los delitos que debe perseguir el Estado, lo que le corresponde a las corporaciones policíacas municipales, y en base a eso, poder hacer una evaluación. También Alfonso Martínez menciona que todo político que promete que cuando inicie su gestión o su gobierno, las cosas en materia de seguridad van a cambiar mágicamente, está mintiendo. Escuche. Evaluando a los municipios con un delito que no corresponde al municipio. Entonces, lo que tienes que observar es qué corresponde a cada quien, y en una labor periodística, en una investigación pueden revisar eso, qué corresponde a cada quien, y luego analizar en lo que le corresponde a los municipios, cómo va, si va avanzando o va disminuyendo. Lamentablemente, hay algunas campañas electorales en donde dicen, a partir del primer día de mi administración ya todo mundo se va a portar bien o ya los delitos van a bajar. Y eso no existe. No hay forma de lograr eso. Porque, ¿cómo te lo explico? Cuando nosotros entregamos la administración, había un porcentaje de delitos y en la administración que acaba de salir se duplicaron esos delitos. Y eso es un trabajo que poco a poco tienes que ir avanzando y empezar a disminuir. Pero no se vuelve como lo entregamos en uno, dos, tres meses o seis meses. Es un proceso. Tienes que hacer muchas acciones para que poco a poco empiece a mejorar. Y lo que tienes que ir revisando es si va disminuyendo o va incrementándose. Y ahí es en donde nos pueden medir.